They've had a lot of that, and they've only focused on Salacious, Salacious, Scandal, Scandal, Scandal. Hola fanáticos de Mismo y Español, bienvenidos. Yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro Top 10 Escándalos de Boy Bands. Para esta lista estaremos viendo las historias más oscuras de los miembros o administración detrás de los grupos musicales más famosos. No olviden pasar por Facebook y darle like a nuestra fanpage para más contenido original. Número 10. Anillos de pureza. Los Jonas Brothers. A pesar de que los Joe Bros pueden haber estado en su mejor momento a finales de la década de los 2000, dejaron claro que no subirían demasiado la temperatura. Todos los fans de Camp Rock recuerdan cuando los anillos de pureza del trío se convirtieron en una obsesión nacional. Las joyas simbolizaban su promesa de no tener relaciones hasta el matrimonio. Además, abrió a los Jonas Brothers a un sinfín de cuestionamientos y escrutinio sobre su decisión. Esta tendencia fue incluso parodiada en un episodio de South Park, en el que Mickey Mouse les daba una paliza a los hermanos por atreverse a quitarse los anillos. Afortunadamente, no ocurrió tal cosa en la vida real cuando los hermanos decidieron deshacerse de ellos. Al final estaba claro que la gente se interesaba demasiado por la vida privada y las decisiones de los Jonas Brothers. Número 9. El abuso de sustancias de Robbie Williams Robbie Williams dejó Take That por muchas razones en la cima de su éxito en 1995. El intérprete se había frustrado por la falta de control creativo que tenía dentro de la banda. También sufría depresión y un trastorno por consumo de sustancias. Aunque Williams consiguió recomponerse sobre el escenario, estuvo a punto de sufrir una sobredosis la noche anterior a la interpretación del grupo en los EMA de 1994. Tras años de altibajos, Elton John ayudó al cantante a conseguir la ayuda que necesitaba. La salud mental y física de Williams mejoró mucho con los años e incluso se reunió con Take That en el 2010. Número 8. Los problemas de Nick Carter tras bastidores Backstreet Boys Por desgracia, el trastorno por consumo de sustancias ha afectado a las boybands de ambos lados del charco. Nick Carter, de los Backstreet Boys, ha sido abierto acerca de sus problemas. Según él, el salvaje estilo de vida de músico y sus relaciones con celebridades de la vida social, como Paris Hilton, no hicieron más que empeorar sus problemas. Carter cambió radicalmente de vida cuando descubrió que padecía una enfermedad cardíaca. Mientras intentaba superar sus propios problemas, los Backstreet Boys también tuvieron que lidiar con un grave problema financiero entre bastidores. Su productor, Lou Perlman, se quedó con gran parte de las ganancias de la banda. Número 7. La salida de Saint Malik, One Direction ¿Alguna vez los ha vuelto locos lo rápido que cambian las cosas? En un momento, Saint Malik parecía feliz y realizado como parte de One Direction. Al siguiente, destruyó a millones de fans al anunciar su salida del grupo. A pesar de la declaración inicial de Malik, más tarde criticó la dirección que estaban tomando la banda. También se ensarzó en tensas discusiones con algunos de sus compañeros de banda a través de Twitter. Las tensiones entre Malik y One Direction se han calmado considerablemente desde entonces, pero se intensificaron de nuevo en el 2022, después de que Liam Payne lo criticara en el podcast de Logan Paul. ¿Alguna vez estos fans conocerán la paz? Número 6. La salida de Kwon Kwon Jin. N-Flying En el 2018, el bajista de N-Flying, Kwon Kwon Jin, fue acusado de comportamiento inapropiado con fans del grupo de K-pop. Aunque negó la acusación y amenazó con emprender acciones legales, el escándalo fue creciendo y no tuvo más remedio que anunciar su salida de la banda. Kwon Kwon Jin siguió insistiendo en que cualquier interacción que hubiera tenido con sus fans fuera algo no platónico. Tras emprender acciones legales contra quienes difundieron las historias negativas sobre ellos, anunció en el 2021 que tenía pruebas de que las acusadoras habían mentido sobre lo sucedido. A pesar de haber sido reivindicado en cierta medida, Kwon Kwon Jin aún no ha regresado a N-Flying. Número 5. Acusaciones de abuso Menudo Aunque esta boy band puertorriqueña es conocida por haber dado el banderazo de salida a la carrera de Ricky Martin, también es tristemente célebre por la rotación de sus miembros, pues tiene casi 40 ex-miembros. Las razones por las que cada uno se marchó van de lo absurdo a lo seriamente problemático. Por ejemplo, a Ray Reyes lo echaron porque había crecido y su padre tenía problemas con la dirección, pero el mayor problema al que se enfrentaba la banda parecía venir del manager de Menudo, Edgardo Díaz. A lo largo de los años se ha enfrentado a acusaciones de agresión y abuso por parte de varios antiguos miembros. En el documental Menudo Forever Young, los miembros comparten algunas de sus horribles experiencias con el magnate de la música. Número 4. La paternidad de Joe Jackson Mientras que Joe Jackson fue reconocido por meter a sus hijos en la música a una edad temprana, las historias sobre su estilo de crianza no fueron ni mucho menos tan celebradas. El propio Michael Jackson alegó que su padre lo atormentaba física, verbal y emocionalmente. Joe Jackson se defendió más tarde cuando estas afirmaciones resurgieron tras la muerte de su hijo. Además, afirmó que sus métodos de crianza eran normales para la época. Aunque Michael Jackson hizo las paces con su padre antes de su muerte, está claro que tuvieron una relación difícil durante un tiempo. Número 3. El escándalo del Burning Sun de Saoji Big Bang Cuando Lee Sean Hong, Saoji, fue arrestado por su papel en el escándalo del Burning Sun, casi hizo estallar toda la industria musical coreana. La estrella del pop había ayudado a abrir el club nocturno en el 2018, pero en el 2019 comenzaron a surgir informes impactantes sobre el establecimiento. La gente alegaba que el Burning Sun era un lugar donde la gente era acosada, agredida, grabada en secreto, podía apostar y mucho más. No pasó mucho tiempo antes de que el propio Saoji empezara a ser relacionado con algunos de los delitos que habían sucedido en ese lugar. Finalmente fue condenado a 18 meses de prisión en el 2022. Unos años antes de ser condenado, Saoji anunció que abandonaría el mundo de la música y su grupo Big Bang. Aunque la Bubblegum Boy Band cantó sobre el día de pago, la realidad fue sorprendentemente escasa. Cuando NSYNC recibió su primera paga tras su gran éxito, descubrieron que la gran mayoría de sus ganancias iban a parar a su manager, Lou Pearlman. Aunque ya mencionamos cómo estafó a los Backstreet Boys, el manager claramente no se detuvo ahí. Mientras Pearlman se compraba una mansión y ponía en marcha su negocio de dirigibles, sus grupos le decían bye 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 al dinero que se ganaban por derecho. Finalmente fue acusado de dirigir un esquema Ponzi masivo y condenado a 25 años en una prisión federal en el 2008, en donde murió en el 2016. Suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Acusaciones íntimas de Lou Pearlman. Varias bandas. Además de ser turbio con las finanzas, el creador de las boy bands de los años 90, también ha sido acusado de haber sido un depredador con los miembros de su grupo. Aunque el miembro de NSYNC, Lance Bass, negó previamente las acusaciones, públicamente dijo que Lou Pearlman era espeluznante. Ashley Parker, Angel de O-Town, respaldó la afirmación y dijo que recibió un masaje sospechoso de Pearlman durante sus días de boy band. Pero no fueron los primeros en hablar. En el 2009, el cantante de LFO, Rich Coranin, dijo en The Howard Stern Show que Pearlman se ofreció a hacer que su grupo tuviera más éxito a cambio de ciertos favores. Aunque nunca fue acusado de agresión o acoso, las crecientes acusaciones siguen arrojando una nube negra sobre los actos con los que trabajó. Hey, chéquense estos otros increíbles videos de Mis Moyo Español. Estoy segura que los van a dejar con la boca abierta. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita. Adiós. 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 Adiós.